El presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y uno de los mejores caricaturistas políticos, uno de nuestros mejores moneros, el querido Fisgón Rafael Barajas, que ya llegó para hablar sin censura. Querido Fis, te mando un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Siempre es un gusto hablar contigo y muy interesante todo lo que comentó Paco. Muy, muy importante. Hay mucho. Esto del fiscal de Guanajuato que vuelve a salir hoy por el presidente, lo sacan en la mañanera. Es importantísimo lo que está pasando en Guanajuato. Debería de ocuparnos a todos. Es muy serio y mira, son son varias cosas las que tenemos que señalar. Hasta donde yo sé el estado de Guanajuato, pues es el lugar más violento del país. El otro día estaba viendo las cifras y son muy impresionantes. Hay más de tres mil veintinueve homicidios dolosos en Guanajuato. Hubo más de tres mil. Hubo tres mil veintinueve homicidios dolosos en Guanajuato al final en todo lo que va del dos mil tres. Y esto es esto es al dieciséis de diciembre. Es decir, estamos hablando más lo que más lo que se ha ido acumulando en estos días. Es un hecho que Guanajuato ha sido en los últimos cinco años la entidad más violenta del país. Y este a ver, para que te des una idea, en dos mil dieciocho hubo tres mil quinientas, quinientas diecisiete personas asesinadas en dos mil diecinueve, cuatro mil diecinueve en dos mil veinte, cinco mil y este en dos mil veintiuno bajó un poco y ya solo fueron cuatro mil en dos mil veintidós cuatro mil trescientos veintinueve. Estás hablando de una de las entidades más violentas del país. Tiene que ver, por supuesto, todo esto con lo que dice Paco Cruz, de que es efectivamente un estado en el que hay pugna entre los cárteles, entre varios cárteles y muy y presumiblemente esta pugna se da con el apoyo, con o con la cobertura o bajo la mirada omisa de las autoridades locales. Por supuesto que la violencia en Guanajuato se agrava, entre otras cosas, por el este la la por el consumo de drogas, es decir, hay una cosa que han señalado los compañeros y que es rigurosamente cierta, que es que el consumo de drogas en algunas regiones, por supuesto que agrava sin lugar a dudas el este agrava sin lugar a dudas la violencia. Entonces, imagínate esta mezcla de cárteles, huachicoleo, este consumo de drogas, autoridades omisas, por decirlo menos, pues es muy grave. Ahora, ¿qué tan importante es el qué tan importantes son ciertas autoridades? Es decir, por supuesto que hay autoridades que son claves en el manejo de la violencia, que son claves para el incremento o el combate a la violencia. Una de estas, entre estas autoridades están, por supuesto, pues el caso del fiscal, ¿no? Que en Guanajuato, pues es el fiscal Carlos Aguirre Samarripa, que ya lleva 13 años en este proceso. Y también el secretario de seguridad pública, que es Álvaro Cabeza de Vaca. Entonces, estamos hablando de dos figuras claves que no han sido removidas en décadas, en más de una década, y esto a pesar de los altos índices de violencia en Guanajuato. ¿Qué tan importante puede ser el tener una autoridad en la cima, digamos, de las autoridades que se dedican al combate a la delincuencia? ¿Qué tan importante es tener una autoridad confiable? Es importantísimo. Y voy a poner el caso de Veracruz. Veracruz, yo quiero recordarte que fue uno de los estados más violentos del país. Hoy ocupa el lugar 25, es decir, ha ido bajando la violencia en Veracruz de manera muy acelerada. ¿Cuándo fue el lugar más violento? ¿Cuándo fue el estado más violento? Fue justamente cuando sale, este, el, el, sale Yunes y deja sembrado a un fiscal, que es el fiscal Jorge Winkler. El fiscal Jorge Winkler, cuando se queda, después de que sale Yunes, entra Cuitláhuac, el gobernador por Morena, y la violencia se, no solamente no baja, sino que se dispara. Y entonces empiezan a revisar cuál es el problema, empiezan a buscar cómo resolver el asunto y se encuentran con que, pues, en el nudo de todo está efectivamente el fiscal. Y empiezan a investigar y hacen un primer intento por sacar al fiscal y no lo logran. Y hacen un segundo intento y lo logran. Y en cuanto sale el fiscal, empieza a bajar la criminalidad en Veracruz. Y hay un dato que es muy importante y que lo dieron las autoridades locales que sustituyeron a este cuate, que es que Winkler tenía guardados más de 30 mil carpetas, más de 30 mil expedientes. En cuanto se empiezan a sacar estas carpetas, se empiezan a seguir los casos y empieza efectivamente a bajar la criminalidad. A mí me contaron las autoridades actuales de Veracruz que efectivamente una de las cosas que habían ocurrido es que Winkler, por ejemplo, no había entregado órdenes de aprehensión. Pero un montón. Dicen que eran miles de órdenes de aprehensión que no había entregado el fiscal. Entonces, imagínate lo que es eso. Es decir, se hace, se, se, la gente se atreve a denunciar un delito. Se exige el proceso por el delito. Se hace el juicio por el delito. Se logra la, el castigo por el delito. Y no se entrega la orden de aprehensión. Te das cuenta de lo que implica esto en términos de impunidad. Entonces estás hablando realmente de este es un tema de un tema que es realmente muy grave. Es muy chistoso lo que está haciendo el PRI y el PAN alrededor de todo este caso de Guanajuato, de la violencia en Guanajuato. Básicamente le adjudican la culpa de la violencia en Guanajuato a las políticas de seguridad pública de Andrés Manuel López Obrador, lo cual es ya un chiste, porque es claro. Que la violencia en Guanajuato se desata a partir de la complicidad de las autoridades con grupos del crimen organizado. Ahí es donde se dispara. Se dispara también cuando hay consumo importante local de drogas. Y este y es un hecho que Guanajuato se ha resistido a aceptar la la cooperación. Se ha resistido durante largo tiempo a aceptar la cooperación con el gobierno federal. Yo te recuerdo una de las cosas que dice hoy López Obrador en la mañana. Es muy importante. Dice es el caso este de lo de Salvatierra, de la matanza de Salvatierra. Eso lo está llevando la fiscalía local. No han pedido ayuda al gobierno federal. No es la política de abrazos no balazos la que está generando la terrible violencia de Guanajuato. Es claramente la vinculación de estas autoridades, la vinculación de los cárteles con autoridades. No sabemos a qué nivel. Entonces eso es lo que está en el fondo y eso básicamente lo que revela es que efectivamente estamos ante una crisis muy grande de seguridad pública, pero que deriva, digamos, de toda una serie de, digamos, de factores que vienen de muy lejos. Cuando, y voy a hacer, te voy a plantear un tema así como muy elemental. Cuando el gobierno, cuando los gobiernos neoliberales empiezan a impulsar la idea esta de que se tiene que eliminar los subsidios y que todo y que el campo, por ejemplo, tiene que ser autosuficiente, pues lo que hacen, entre otras cosas, es que le entregan el campo a las fuerzas del mercado. Y te voy a decir algo, este, cada producto del campo, pues es rentable según las condiciones de la tierra, del clima, según el ecosistema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay países que son muy rentables para ciertos productos y países que no son tan rentables para ciertos productos del campo. En Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes un granero natural para la producción de trigo y para la producción de maíz. Tú no tienes eso en México. México puede ser competitivo en sólo ciertos productos, en chiles, en papaya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero, pero ¿sabes qué productos siempre son rentables? En términos de los que son ilegales. La marihuana es rentable, es rentable la amapola, ¿no? Y entonces eso te explica que en todos los países, absolutamente en todos, en los que se aplicaron estas políticas neoliberales de eliminación de subsidios al campo, creció el narcotráfico, crecieron, creció el producto de, creció el cultivo de productos ilegales, ¿no? Entonces, eso por supuesto que tiene que ver con eso. Y yo hasta recuerdo un subprocurador agrario que a mí me llamó la atención, un señor que tiene un nombre norteamericano, un nombre anglo, anglo, pero que era mexicano, ¿no? Que le ponía como ejemplo a los agricultores mexicanos que tomaran el ejemplo de los narcotraficantes, porque ellos sí sabían hacer rentables sus cultivos. Es decir, es parte de todo un sistema que impulsó toda esta, este, el crecimiento de los negocios ilegales en nuestro país. Y esto, por supuesto, que funciona claramente, es decir, se potencia cuando tú tienes autoridades que son omisas o que son ineficientes, por decirlo menos. Y este es el caso del fiscal Carlos Samarri Paguirre, y no hay que dejarlo de lado, del secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, a Pendini. Ese es el caso. ¿Cabeza de Vaca de los Cabeza de Vaca o, a ver, ahí sí, me agarraste en curva? Pues se llama Alvar Cabeza de Vaca a Pendini. Es posible, es decir, alguien me comentó, pero yo no lo he podido documentar bien, no aparece tan fácilmente en las redes, pero alguien me comentó que tenía algún parentesco con Francis, con el exgobernador de Tamaulipas, pero de esto, esto yo sí te pediría que lo, que se corroborara, ¿no? Es decir, no sé si es primo o pariente, es decir, pero hay que corroborar, habría, habría que corroborarlo, ¿no? Pero, este, estás hablando. Nosotros nos encargamos. Estás hablando de un tema delicado, ¿no? Posiblemente no tenga parentesco, pero pues habría que, eso es algo que sí tenemos que revisar, ¿no? Entonces, sí es un problema muy serio. Oye, oye Fizz, y en otros temas, ¿qué ardidos andan con lo del Tren Maya, no? Estaba viendo al presidente hoy y creo que con justa razón hace referencia, ¿no? Dice, ahí están ahora con lo del Tren Maya, enojadísimos, que no tiene clima, que van dormidos. Bueno, yo también cuando me subo en un tren en Estados Unidos me quedo dormido y no por eso dejo de apreciar el gran paisaje, lo emocionante que me resulta ir por la costa, hacia arriba, por California. Pero, bueno, estaba viendo este comunicado de Selva Medeltren, este, pues no sé qué sea, conglomerado o grupo de supuestos ambientalistas que en algún momento encabezó en sus esfuerzos en redes sociales el comediante Eugenio Derbez, que dice, no estamos en contra del progreso, por el contrario, consideramos que un desarrollo sostenible en la península es una gran oportunidad de justicia social, reactivación económica y mejora de infraestructura. Eso se puede lograr con pleno respeto al medio ambiente. Y como tiene fecha del día de la inauguración, dice, hoy no se inaugura un tren, se muestra una mega obra a medias, ilegal, sin instalaciones terminadas, sin... Bueno, si esto supurara, supuraría yo creo tanta vitacilina que se han tenido que untar, mi querido Fis, pero bueno, ahí está el tren maya, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. A ver si no nos salen con una torre torcida, un cerro en medio del tren, de las vías, ya ves cómo le hicieron con el aeropuerto Felipe Ángeles. Dicen que el tren es militar, que no es maya. Ahora sí que de veras estamos ante una... Es decir, vamos, hay ya un grado de irracionalidad muy importante en estas observaciones. Yo vi también en redes sociales una enorme crítica alrededor del menú del tren maya que estaba escrito en una tipografía fea que era la cómic sans serif. Es decir, ¿de qué están hablando? De veras son las críticas que están haciendo. Ese es el nivel de crítica que se está haciendo. Es decir, yo te recuerdo que en otros sexenios las críticas se centraban alrededor de temas mucho más serios, a través de que si se estaba entregando el país a las multinacionales extranjeras, se centraban alrededor de que si se estaba rompiendo el pacto social plasmado en la Constitución del 17, se centraban alrededor de que si se estaban favoreciendo los negocios ilegales. Entonces, que ahora las críticas sean que no les gusta la tipografía del menú, a mí me parece ya de una frivolidad impresionante, ¿no? Y fíjate, el caso de los trenes, de los ferrocarriles en México, es un caso que es emblemático y que tiene que ver con nuestra historia. En México, el crecimiento, un proceso de industrialización importante se da justamente en el periodo del porfiriato, cuando en tiempos de Porfirio Díaz se crece la red ferroviaria como nunca antes. Y eso permite, efectivamente, que se conecten muchas regiones, permiten que crezca el comercio. Esto es una señal de industrialización muy importante. Y los ferrocarriles fueron, sin lugar a dudas, claves para las comunicaciones de toda la nación a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Todavía la Revolución Mexicana se hizo en ferrocarril. La Revolución Mexicana se hizo justamente en vías de ferrocarril. Y hay batallas que se libran alrededor de estrategias que tienen que ver con el ferrocarril. Yo recuerdo esta historia increíble de Francisco Villa, que estaba, creo yo, en la zona de Zacatecas y que decide tomar una, creo que es Chihuahua, ¿no? Y entonces decide y agarra un ferrocarril con tropas de élite y los hace irse retrocediendo, avisando que se van echando... Bueno, son estrategias, son leyendas que giran alrededor del ferrocarril mexicano. Y es un hecho que en la era neoliberal, durante la gestión de Ernesto Zedillo, se privatizaron los ferrocarriles. Se privatizaron los ferrocarriles. Se decidió que los ferrocarriles de pasajeros no eran negocio. Prácticamente no son negocio en ninguna parte del planeta, ¿no? Es decir, suelen ser transportes que son apoyados o subsidiados por los gobiernos, ¿no? Pero entonces decidieron dejar solo lo que era rentable, que son los ferrocarriles de cargas. Y resulta que Ernesto Zedillo, que hace estos procedimientos, después se va a trabajar para una multinacional ferrocarrilera norteamericana a la que favoreció durante su gestión. Estás hablando de una cosa muy grave. Es decir, los ferrocarriles fueron una parte importante del sustento de comunicaciones e industrial de la nación mexicana desde finales del porfiriato hasta principios, hasta ya entrado el siglo XX, hasta más allá de la mitad del siglo XX. Y se desmantelan en la era neoliberal. Y, perdón, el regreso de los ferrocarriles. Es una muy buena noticia para el país. Ahorita se está efectivamente haciendo todo el trama del Tren Maya, ¿no? Toda la ruta del Tren Maya. Es una ruta muy importante, ¿no? Yo creo que va a beneficiar a la gente de la región. La gente... Yo estuve en el sureste a finales del año pasado, a principios de este año, y la gente estaba encantada con el ferrocarril Maya. La gente estaba... Es decir, lo hacía suyo. Estaba muy contenta porque era la primera... Era la primera vez en décadas que se hacía una inversión importante en el sureste y que era una inversión... Y que se hacía esta inversión en un proyecto que les iba a beneficiar directamente a ellos. Entonces, bueno, me parece verdaderamente inconcebible. Es decir, me parece increíble toda esta retaíla de quejas que no tiene ningún sustento. Quiero recordarte además... Rafa, Rafa, vamos a admitir. Vamos a admitir. Es que nosotros somos paleros. Los que tienen la verdad son los del Reforma. Fasquidio y sueño en el Tren Maya. El primer viaje abierto al público del nuevo medio de transporte del sureste se caracterizó por el calor, el aburrimiento y la lentitud. ¡Hinga, turroña! A mí me parece fantástico porque se estrenó un medio de transporte, no un espectáculo. Ellos están usando la idea de que es un espectáculo el Tren Maya. Para ellos todo tiene que ser un espectáculo. Y no, pues es un medio de transporte. La gente en los medios de transporte se duerme. La gente en los medios de transporte, pues, vive. Es decir, no están ahí para ver un show. Están ahí para transportarse de un lugar al otro. Son críticas verdaderamente frívolas, si tú te fijas. En la ley existe esa figura. Cuando se te pone una... Hay demandas que se desechan por frívolas. Yo estoy convencido de que estas quejas mediadas y estas campañas mediadas, nosotros, los ciudadanos, deberíamos desecharlas por frívolas. Porque hay todas esas cosas que son de fondo, que son mucho más importantes. Y de eso no se hagan. Que además de este mundo no prueba de que el tren es aburrido. Hay gente durmiéndose en un tren me parece fantástico. Porque basta con que le cambies el encabezado para que adquiera otro sentido. La gente viajaba a gusto y el confort del Tren Maya permite que todo el mundo se... Permite que la gente se tome su siesta. Siesta en el Tren Maya. Es decir, cambia totalmente el sentido. Aquí hay claramente un manejo mediático malintencionado. Oye, Rafa, y para avanzar en este diálogo siempre sin censura, ¿por qué no hablamos del modelo neoliberal? Yo sé que es un tema que te apasiona, este agotamiento del neoliberalismo, sobre todo con casos como el de Milley. Tú incluyes a Xochitl Galvez, el caso de Chile y el referéndum. ¿Por qué no hablamos de esto? Claro que sí. Mira, yo creo que todo modelo económico tiene su momento de establecimiento, de auge y de declive. Y el modelo neoliberal yo estoy convencido que ya llegó a un punto de declive que no tiene retorno. Y lo vemos... Es decir, es un modelo que ya se agotó. Todas las vías clásicas, todas las formas clásicas del neoliberalismo ya mostraron su ineficiencia a muchos niveles. Es un hecho que en América Latina, cuando llegó la ola progresista, cuando se establece la ola progresista, todos los países que entran a la primera oleada progresista tienen un auge económico muy importante. En cambio, los países que mantienen el modelo económico neoliberal o se estancan o registran un declive importante. Por supuesto que Estados Unidos fue el gran imperio, es el que recibe los grandes beneficios del proyecto, de la implantación del modelo neoliberal en todo el planeta, pero eso aún en Estados Unidos ya empezó a decaer. En América Latina es muy claro lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las alternativas al modelo neoliberal? Es decir, Argentina ya se salió de las lógicas neoliberales con Néstor Kirchner, le imponen a este, sacan a Cristina Kirchner de la contienda para que este, y llega a Milley, Milley promete en campaña no endeudar al país y endeuda al país de una manera brutal y arrastra al siguiente gobierno que es el gobierno de Alberto Fernández a un desastre, es decir, por supuesto que Alberto Fernández manejó mal muchas cosas a mi modo de ver, ¿no? Pero los fondos buites le imponen toda una serie de condiciones a Alberto Fernández, hace una mala gestión a Alberto Fernández. Los argentinos desesperados votan a Milley que había prometido toda una serie de cosas, pero prometió no tocar a la gente, prometió que el costo le iba a tener la casta política, etcétera, 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 pero sí implanta un proyecto neoliberal que es absolutamente salvaje. Entonces, en su primer día de gestión, Milley lo que hace es que dispara el precio, dispara el precio del dólar, dice que va a dolarizar la economía, pero no dice que en su primer día de gestión va a devaluar el peso a más del doble, es una cosa impresionante, a más de la mitad, es una cosa muy impresionante, quita nueve ministerios de golpe, manda a cientos de miles de personas a la calle, pero además hace una cosa que a mí me tiene muy sorprendido, que es que presenta un programa antipiqueteros, que es verdaderamente el colmo de la dictadura, ¿no? Viva la libertad, carajo. Sí, pues viva la libertad de empresa y los argentinos se quedan con el carajo, ¿no? Entonces, fíjate lo que hicieron, que es muy grave, es decir, este plan de represión, básicamente lo que se plantea, es que le van a pasar los costes, que el Estado no va a pasar los costes de los operativos represivos, es decir, si te reprimen a ti, te van a dar tres trancasos, te van a dar unas patas y esas luego te las van a cobrar. ¿Cuánto costó el operativo? Se los van a cobrar a los individuos y a las organizaciones políticas que impulsen las protestas, ¿no? Entonces, date cuenta que hay detrás de esto, es la idea de querer hacer rentable, de querer hacer rentable la represión. A mí me parece verdaderamente increíble. Eso sí es una forma extrema, ¿sí?, de las lógicas neoliberales. Y te voy a decir una cosa, eso es lo que ofrece ya el neoliberalismo en América Latina. La radicalización del proyecto es mi ley. Te recuerdo lo que dijo ayer, ayer fue muy impresionante lo que ocurrió. Hubo una tragedia en Argentina, hubo vientos huracanados, se cayó una construcción, hubo 12 muertos, etc. Y llega mi ley a decirles, a decirles a los damnificados, que utilizan sus propios recursos para resolver el problema. Es decir, ¿el Estado para qué sirve? El Estado sirve básicamente para que la gente, es decir, sirve básicamente para administrar, ¿sí?, el absoluto libre comercio. No sirve para proteger a la gente, sirve para que todo sea rentable, sirve para implantar la rentabilidad como el valor máximo de la sociedad. A mí me parece verdaderamente una locura. Me parece verdaderamente criminal. Y eso es ya lo que es el neoliberalismo en América Latina. Lo vimos con Chile. Fíjate, en Chile, Boric hizo toda una serie, cometió errores muy graves. Llega al gobierno en una oleada progresista muy importante y, este, impulsa, lo hace mal una constitución mucho más progresista que la constitución pinochetista. Pierde lastimosamente porque operan mal, no consensan, no resuelven, no, es decir, etcétera. Y entonces la ultraderecha impulsa una constitución ultra neoliberal, ultra conservadora. Y el día de ayer el pueblo de Chile la echó abajo. Es decir, votó por más del 55% que esa constitución ultra neoliberal no la quiere. El resultado no es bueno porque al final de cuentas lo que ocurre es que sigue vigente la constitución neoliberal de Pinochet. Quiero decirte que esto es importante porque Chile fue el primer país del planeta en el que se implantó el modelo neoliberal. Y fíjate, este modelo neoliberal viene acompañado de un montón de cosas, viene acompañado de un modelo electoral, de un sistema electoral en el cual lo que impera es el dinero. Y eso es lo que estamos viendo aquí en México. Te recuerdo que Xochitl Galvez festejó por lo alto el triunfo de Milley en Argentina. Xochitl Galvez sacó un tuit diciendo que soplan vientos nuevos en América Latina y que está feliz por el triunfo de Milley. Bueno, yo sí quisiera que Xochitl Galvez me dijera qué opina de las cosas que está haciendo actualmente el presidente de Argentina. Si está de acuerdo en que se utilice el Estado al Estado para reprimir a la gente, que se utilice el Estado únicamente para proteger al gran capital porque se subieron los precios, se congelaron los salarios, se mandó mucha gente a la calle. Es decir, Argentina va a una situación verdaderamente terrible. Nosotros lo advertimos, dijimos esto va para mal, se cumplió desde el primer día, estamos muy impresionados. Y Xochitl Galvez, ¿qué es lo que le ofrece al electorado mexicano? Si está con Milley o no está con Milley. ¿Y qué es lo que está haciendo en términos de campaña? En materia de campaña, lo que está haciendo básicamente es una campaña sucia, ¿sí? Al estilo de las campañas que se hicieron contra López Obrador en 2006 y en 2012. A López Obrador lo acusaron de ser un peligro para México y hoy están acusando a Claudia Sheinbaum desde cuentas de Guatemala, desde cuentas de fuera de México. La están acusando básicamente de que va a destruir al país. Perdón, los que destruyeron a México fueron los señores neoliberales. El que está acabando de demoler Argentina es el ultra neoliberal de Milley. ¿Qué nos ofrecen estos señores? Nos ofrecen una copia de cosas que ya están. Huchitl Galvez cuyo partido votó en contra de los programas de bienestar. Ahora nos dice que nos ofrecen programas de bienestar. Ah, mira, qué interesante, porque esos programas de bienestar los tenemos a pesar de ellos. Es decir, ¿qué garantías nos dan ellos? ¿Qué garantías nos dan el PAN y el PRI de que van a sostener los programas de bienestar, los apoyos a la gente? No nos dan absolutamente ninguna. Estos señores no tienen palabra. Prometen lo que sea durante la campaña y cuando ya llegan a gobierno entran a saco y básicamente lo que hacen es apoyar a las minorías enriquecidas. Perdón, el modelo neoliberal está en una crisis global. Está en una... Y fíjate, ejemplos de eso, es decir, datos de que el modelo está en una crisis importante es lo que está ocurriendo en Argentina, lo que está ocurriendo en Chile, por supuesto, y lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que está ocurriendo en Israel. El modelo y lo que... Ah, perdón, y lo que está ocurriendo, por supuesto, en Estados Unidos, donde muy probablemente vaya a ganar en la próxima elección Donald Trump. Pues estemos al pendiente, mi querido Rafa. Como siempre, es un placer escuchar tus reflexiones, tu análisis y ojalá que nos veamos muy pronto en otra oportunidad aquí en Sin Censura, querido Rafa. Yo te mando un abrazo. igualmente. Cuídate, el maestro Rafael Barajas, el fisgón, uno de los mejores caricaturistas, con todo respeto para Hernández, Rafa, porque no se vayan a sentir, uno de los mejores caricaturistas de México y presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Te mando un abrazo, Rafa. Claro que sí, más para allá. Cuídate, el fisgón hablando con nosotros sin censura. ¡Ya llegaron!